Hablemos del hotel, ¿cómo ha nacido esa idea? ¿Estás chucha con el hotel también? Es que te digo algo, estoy chucha porque la verdad, bueno, uno de ellos ha costado tanto, tanto, porque primero, bueno, las lucas, que es un tema más importante en realidad, porque sin eso, que fíjate que como que uno no lo piensa cuando se te ocurre esta idea, a mí cuando se nos ocurrió esta idea, como que no dimensioné que cuando uno piensa en una cama, no es una, sino son 20 camas, cuando piensas en un velador no son dos, son 50, no sé, te estoy dando números. Y todo así se multiplica, entonces el tema de las lucas nos ha fregado quizás un poco al principio, después vino la pandemia, que no existía ni una posibilidad entre medio de pandemia, cuando se abrió un poco de haberlo abierto, porque era tan incierto todo, que nos podíamos haber quedado con más gastos, con más pérdidas que ganancias, ¿cachai? Entonces, en ese intertanto, se dio la opción, mientras este hotel estaba casi listo, porque ya está listo en realidad, se dio la opción de abrir uno en Pucón, que era un antiguo, el primer apart hotel que hubo en Pucón, que estaba pero hecho bolsa, y con André empezamos a, a mi viejo se le ocurrió la idea en realidad, y dijo, oye, ¿por qué no remodelan esta cuestión y podría quedar bacán y todo? Pero estábamos como a siete meses ya del verano, ¿cachai? Y el fuerte, nosotros no entendíamos mucho el funcionamiento de, más allá del hotel, de cómo se mueve el turismo en la zona. Yo soy periodista, he trabajado toda mi vida en la tele o en radio, no sé, en los medios, no sé cómo funciona un hotel, ni aparte de haber sido huésped alguna vez, ¿cachai? De hecho uno dice huésped ahora, ¿cachai? ¿Viste? Uno no dice pieza, uno dice habitación, cosas que yo así decía antes, oye, andá en la pieza cuatro, no, qué ordinaria, me decía, uno tiene que decir la habitación. Entonces como que dijimos, ya, déjame, lancémonos, y llegamos Mauro con el hotel abierto al 15 de febrero, lo cual era casi un fracaso porque ya había pasado el final, o sea, y tuvimos que abrir sin hacer una marcha blanca, que fue un error, pero del que me arrepiento ahora, pero bueno, teníamos que recuperar las pocas lucas, de algo se aprende. Las pocas lucas que podíamos recuperar en esas dos semanas que quedaban de verano, la última de febrero y la primera de marzo, y nos pasó todo. O sea, primera noche cagó la caldera, no había agua caliente para bucharse, justicia divina, Dios, es tan grande que ese día, domingo, hubo 34 grados en el sur, y solo dos personas se levantaron muy temprano antes de que lográramos arreglar la caldera. Pero nadie lo tomó como a mal, sino diciendo, pucha, ¿sabes que me buché el agua? Me salió tibia, bueno, pero no importa, como hacía calor, igual que rico, refrescante, véanlo. Porque imagínate tú en un hotel en el cual pagas para todos los servicios que incluye el hotel, no te salga agua caliente. Al otro día explotó todo, cañerías, todo, oh, y no, forrendo. Al tercer día se levantó un viento puelche y se despegó todas las latas, toda la cubierta del hotel, o sea, Andrés me manda una foto y yo veo a alguien así, mira, afirmando como una lata gigante, ¿cachai?, que cubre el hotel, y le digo, oh, negrito, qué bueno que te fue a ayudar alguien, que llegó el maestro, me dice, no, es un huésped, me dijo, que escuchaba este ruido, pa, pa, de las latas, y me vio urgido solo, y le dijo, yo te ayudo, le dijo, anda a la ferretería al lado, que necesitas ir a buscar un alambre. Bueno, de ese huésped nos hicimos amigos, Andrés salió a carretear con él esa noche, obviamente. ¿Sacó descuentos? No, no descuentos, sacó la noche gratis, porque nadie hace esas cosas, o sea, súper buena onda él. Y así, el otro día, colapsados de sábanas y toallas, sin poder, no nos daban abasto en nuestra lavandería, repartiendo por las casas de amigas, bolsas, lavames o porfa y sé, camelol, en la casa de mi mamá. Fue todo como la primera semana, hice 27 baños en un día, porque había que limpiar, volver a hacer la cama, y tú cachai, que ahí hay que andar con lupa, mirando que no caiga un pelo, que no haya nada sucio. ¿A vos no le gustaría estar en un hotel? Tal cual, es que yo eso pienso, yo eso le digo a Andrés, yo chequeo, te pego la chequea ahí, porque a mí me cargaría encontrar cualquier cosa, uno quiere que la aguaste pulcra, y que podáis acostarte, se evo, lógicamente. Entonces esa semana nos pasó todo, y de ahí como que la cosa, bueno, ya igual se fue un poco de gente, digamos loco, porque los que viven en el sur saben que 28 de febrero, bueno, se apaga así, chao, se van todos, y cuando te digo se van todos, se va hasta Cristo, no llega nadie. O sea, yo ahí quedé como con un sentimiento de angustia entre que aquí viene mi vida, esto es la vida real que voy a tener de aquí en adelante, ¿cachai? En la ciudad relajo unos meses. Exacto, aquí relajo unos meses. No, te comillas. O sea, ni siquiera relajo, no vino nadie. Cuando te digo que, te estoy diciendo que en abril, abril y mayo no llegó nadie al hotel, bueno, nosotros decíamos, oye, ¿por qué la gente cierra? Nosotros todo el rato como casi pelando. Oye, pero acá qué flojo, ¿por qué cierran abril y mayo? Como abren para el fin de semana, semana santa, y ahí cierran mayo. Qué loco, qué bueno, nosotros dejemos abierto porque va a venir toda la gente a nuestro hotel. Nadie, cero, no llegó nadie. Nadie me refiero a que de haber llegado un pasajero en un mes. O sea, de verdad es nada, porque es pagar luz, agua, gas para que venga una persona. Entonces, claro, ahí empezamos a cachar cuál es el funcionamiento de esta cuestión. Hay meses que obviamente tenemos que cerrar. Que nuestro fuerte empieza en las vacaciones de invierno, para el 18, para los feriados largos, para el verano y pare de contar. ¿Se ha ido alargando probablemente la temporada de verano? Sí. Antes, antes, ponte tú, el 15, 16 de febrero, pasaba el Día de los Enamorados y se acababa todo. Ahora, claro, sigue, marzo ya tiene otro público, la gente mayor que no quiere tanto ajetreo, ¿cachai? Sí, sí, pero el invierno es rudo en el sur. sí, está tiempo aquí también hoy lo quiero tener otro número un post. Gracias por ver el video.